Suben al Youtube Si Yo lo subo Queremos cantar a la abuelita a la mañanita Lo tiene bien merecido Para que la vea Ana Ole música Luis Música a la abuelita le cantamos todo Después de una semana va No, no, ahí está ¿Le van a poner música? Uy La canten a la abuelita a la boca Cántene Estas horas Y... De hecho no hay ganas De hecho no hay ganas Por el partido chiqui, tiene una la misma No traigo música No traigo música yo, no traigo música de las que me gusta mi abuelita Bueno, vamos a la música Ahora canten Estas horas Las mañanitas Que cantaba el rey Dalí Hoy por ser Día de tu santo Que la cantamos A ti Despierta Despierta Mira que ya amaneció Y a los Pagarillos Canta La luna Ya se metió Ahora sí Ahora sí Sí, que te gusta A ver, aplárdeme A ver 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 ¿Tienes un poco de merengue esto? ¿O qué retumba? ¡No! ¡Alejandro! ¡Es cumpleaños! ¿Está bien, abuelito? ¡Qué laguna! ¡Por acá vamos! ¡Alejandro! ¡Estamos contentos! ¡Estamos feliz! ¡Ya! Espérate, papá! ¿Quieres un poco? ¡No, no! ¡Esa es Luis! ¡Eso no es Luis!